Francisco Montañón Francisco Montañón es un fotógrafo que es un hijo de la posguerra. Esto es algo que se nota y de alguna manera no es que determine pero sí está en su mirada, en su manera de acercarse a la realidad. En esta exposición podemos ver sobre todo tres momentos, es decir, esa pequeña etapa como amateur y luego toda su dedicación al reportaje. Dentro de esa sección hay dos elementos claves. Uno es que pese a ser un profesional es un autor, por lo tanto la exposición y lo que se puede ver aquí es como hay un autor en el profesional. Y el otro polo es la fotografía más ligada a la cultura visual o a un soporte, es decir, que igual que el reportaje se publicaba en revistas, pues luego hizo un gran trabajo pero enorme. Estuvo una década y circuló muchísimo lógicamente como portadista de discos, es decir, hacía las cubiertas de los discos. Son diez años enteros de trabajo y con mucha capacidad de visión para exteriores, para las poses, para el vestuario, es decir, ahí no había un equipo de producción detrás como podría ocurrir hoy. Era él y el cantante y decidían, ya vamos aquí o te pones esto y sobre todo su capacidad para meterse dentro del rostro del personaje, que esto es algo muy difícil de hacer y que nadie hacía en esa época. Y después la otra faceta que dentro de esta fotografía más mediatizada, ligada a los soportes muy concretos, es las portadas para libros, sobre todo un trabajo muy pionero, que es casi el comienzo del libro de bolsillo y que lo hace con Daniel Gil y es muy pionero, tanto en términos de diseño como de producto cultural.